Como no me salió el Black Ultra y me dejó económicamente inestable vengo humilde con los papus misteriosos free to play a ponerle la falda a los Black. No entiendo por qué metió a Pansy tenía aún famas azul, no traigo ningún personaje rojo pero aún así pienso que le servía más XD. No, no tiré otro Blast por si cambiaba no pensé que aguantaría la Pan. Que acaba de pasar literalmente trae una mochila y se sacó tres azules, el problema es que no impactó ninguno pipipipi. Como se nota que en esta partida si soy el protagonista porque siempre pierdo los Clash y en esta no. Sin ninguna clase de arrepentimiento ni culpa esta azul va directo para la única e inigualable Kitaki y Escudo Humano XD. Su madre pega más duro que las palabras de mi papá después de distraerme un segundo mientras le aluso. Una vez más el papu misterioso free to play demostrando que no es mal personaje. Como ya no hay respeto me saco una cadena de la mochila, así aunque sea queda solo el Black y hay más oportunidad de aguantar sus combos sin perder en el intento. No puede ser mis personajes ya se desinflaron y el Black anda bien defensivo. Esquivo, 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 leo tu derecho, no tenés, sos mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. ¡No! Otra partida más, ¿por qué? Porque si porque dos son mejor que una y porque necesito horas de reproducción pipipipi. Las rangs están incestadas de Black Supra. Al parecer a todos les salió una copia y yo fui el único boludo sin él. Esto comprueba que vivimos en una simulación. Esto mismo pasó en la partida pasada que loco. Bueno doble confirmación de que el free to play se defiende bien en cuanto a defensa. Le falta Zenka, literalmente le falta y pobre lo trae a 6 estrellas le falta una para desbloquearse lo F. No, Oksana murió y ni use su ley. Pascuas momento satisfactorio. A su máquina me dio un lag mental por un momento y no hice nada xd. LF pa' que quede bonito el final del video si que si. ¿Para qué hizo esto? ¿Qué pasa? Kibora si no se puedeque. ¿舉únie el pasado? ¡Astran thati que difficulty y me dissé, ¿verdad? ¡Astran thati que se puede que los dominan a los últimos 3 estrellas! ¡Astran! ¡Astran! Súper no! ¡Suscríbete al canal!